Hey, hola que tal el mod de Android Studio, bienvenidos a su canal, antes de todo chicos, gracias por estar aquí un día más en el canal chicos y en el día de hoy les traigo a todos ustedes 6 mods que van a poder utilizar en su teléfono con Android de verdad están muy genial, están muy muy cool lo mejor de todo chicos, no necesitan ser usuarios root para poder tenerlos en sus terminales así que pues no olviden suscribirse al canal para mucho más contenido, regalarle un like ojalá me apoyen muchísimo este video, de verdad me gustó bastante hacerlo y sé que a todos les va a gustar a ustedes también una metica de mil likes, mil likes, todo lo podemos conseguir gracias a todos ustedes así que vamos con el video, boom 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 bueno chicos así es como les dije en el inicio del video vengo a traerles a ustedes 6 mods que no necesitan ser usuarios root para poder tenerlos en su teléfono con Android muy geniales la verdad, les va a gustar cabe resaltar chicos que en la parte de abajo les voy a dejar el link de descarga de la aplicación que nos va a permitir tener estas apps o estos mods de forma premium es decir, aquí los que yo estoy utilizando son de forma premium pero pues obviamente no he pagado por decirlo así por ello sino simplemente con esta aplicación simplemente la descargan, la instalan y colocan el nombre de cada una ahí para que la puedan ustedes utilizar ok chicos arranquemos con la primera, se llama volumen slider muy sencillito, la vamos a ejecutar vamos a activarla aquí arribita vemos ahí que la activamos y para que funciona en la parte lateral de la pantalla vamos a poder subir o bajar el volumen ahí está 13, 15, 12, bien solamente yo estoy tocando la pantalla en este momento de una manera muy facilito vamos a poder subir o bajar el volumen la siguiente app se llama cornerfly chicos vamos a activarla y simplemente con activarla acá arribita vemos que nos está redondeando lo que son las esquinitas de nuestro terminal ahí de una forma muy bonita ustedes lo están viendo yo se la pongo, se la quito muy chévere vamos a entrar por ejemplo a YouTube para que ustedes puedan ver si ven como chicos se muestra muy tipo minimalista pensaría yo que se ve muy muy bonito ahí está no olviden suscribirse a Android Studio en el último vídeo que subí de Facebook Flash está muy interesante les recomiendo para que vayan y lo vean ok chicos sigamos la siguiente app o el siguiente mod se llama Movies recuerden son mods como modalidades para su teléfono que no necesitan ser usuario root vamos a seleccionar por ejemplo esta que me parece muy bonita ahí está ahí está está chévere vamos a darle goblip y una vez realizado esto chicos vamos a ir para que ustedes puedan ver como funciona vamos a abrir YouTube esperemos a que nos cargue y vamos a buscar por ejemplo acá mis vídeos y vamos a seleccionar por ejemplo acá el del unboxing sorpresa y van a ver en la parte inferior como nos está colocando eso como nos estaba colocando como esas barritas y de esta manera pues vamos a tener nuestro Android muy personalizado y yo sé que la gente va a decir pero ven que estás haciendo y les va a gustar ok chicos la siguiente sería screen protector screen protector básicamente funciona para cuidar nuestros ojos o para que esos chismositos que están por allá de nosotros no miren lo que estamos haciendo en nuestro teléfono con Android vamos a ejecutarla de esta manera ahí ya se está aperturando lo que viene siendo la app nos va a mostrar un menú pues como muy sencillito ya van a ver ustedes chicos ahí está vamos a darle acá atrás vamos a tirar por atrás y en la parte real la vamos a activar una vez activada ustedes están viendo que ya me aplicó un filtro por ejemplo aquí yo tenía un filtro de leopardo si pues ustedes pueden ver ahí el filtro que ustedes quieran por ejemplo en este caso activo un azulito y acá vamos a colocar la intensidad por ejemplo si quieren que se vea mucho que se vea poquito también vamos a poder colocar el color que nosotros queramos por ejemplo los filtros azules son muy buenos para cuando estamos sin luz o simplemente dejaríamos como el filtro de color oscuro me pensaría yo ahí está filtro de color oscuro y le colocamos una oscuridad de este tipo para que el que esté al ladito nosotros no vea como en diagonal y pues no nos chismose de lo que estamos haciendo o escribiendo vamos a quitarla ya muy interesante para cuidar los ojos chicos súper recomendada la siguiente se llama napbars muchas personas conocen esto pero recuerden que yo les traigo la aplicación con la que pueden descargarlo de manera premium por ejemplo vamos a seleccionar aquí imagen que es lo más interesante y ustedes están viendo como me colocó Ironman allá abajo se ve muy brutal la verdad vamos a entrar aquí a los ajustes y vamos a buscar las imágenes por ejemplo ahí están shared image pues para compartirla que los usuarios han compartido simplemente que vamos a hacer chicos vamos a darle descargar donde dice touch to download ahí estaría descargando me voy a las imágenes guardadas y simplemente la selecciono para activarla y ahí ya está Deadpool en nuestros terminales de una manera muy chévere se mira muy muy bacano allá abajo me gustó muchísimo y sé que a ustedes también les va a gustar y la última chicos all in one que nos va a permitir con gestos poder hacer acciones en nuestro terminal entonces simplemente la van a ejecutar le dan los permisos y por ejemplo yo acá tengo que en el de la derecha ustedes si están viendo acá en mi pantalla como una sombrita y como blanquita dice que va a ir al contacto morre y hermosa entonces vamos a salirnos vamos a darle tirar y ahí dice contacto morre y hermosa simplemente me va a traer la información ahí está ejecutándose de mi contacto morre y hermosa ya podría enviarle un whatsapp o llamarla directamente también chicos ustedes pueden con esta aplicación por ejemplo enlazar digamos de la parte de arriba enlazar un contacto de whatsapp directamente como ustedes están viendo acá o ejecutar una aplicación está muy bacana la verdad me gustó muchísimo pues nada esto ha sido estos 6 mods que no necesitan root para poder utilizarlos en sus teléfonos con Android espero les guste a todos ustedes recuerden mi nombre es Cristian Rojas esto es Android Studio y hasta un próximo video chicos boom 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 bam